¡Que te levante! ¡Que te levante! ¡Que te levante! ¡Ahora! Mira, 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 mira Se están metiendo los ángeles Se están metiendo los ángeles Ahí están, ahí están, ahí están ¡Me mando hasta arriba! ¡Ramán hasta arriba! ¡Cristo viene a iglesia! Y viene a buscar a un pueblo preparado ¡Vamos, vamos! Tienes que soltar ese muerto Yo no sé lo que no te deje avanzar Pero suéltalo Lo que no, joven, deje estar aquí Si hay un hombre, un novio Que no te quiere dejar avanzar Suéltalo Si hay algo que no te, no te subas Suéltalo Lo que te quiera avanzar Suéltalo ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo! Si en la cruz ¿No? ¡Es una raza que voy a terminar! ¡Déjame! ¡Suéltalo a tu siervo, padre! ¡Que seas tú santo de señor! ¡Gloria a tu nombre! Con nosotros Nuestro hermano pastor José Luis bien por aquí a su nombre a su nombre denle aplauso al señor bien, Dios le bendiga a todos que el señor le bendiga soy su hermano pastor José Ángel Mora ya muchos me conocen pastor de la iglesia centro cristiano de liberación y rompimiento de los Alcarrisco nos sentimos contentos de estar aquí una vez más ya que tiene un tiempo también quiero bendecir al ministro el canal que Dios cruzó para bendecirlo, para invitarlo bendigo a los pastores, los líderes, los jóvenes y bendigo a la iglesia completa en general amén que Dios te bendiga habla su Biblia en el libro de Josué capítulo 1 Josué capítulo 1 quiero bendecir a los amigos que están en medio nuestro que nos visitan en esta hermosa noche Josué capítulo 1 cuando usted lo tenga puede decir amén aleluya bendito sea el señor Josué está después de Deuteronomio por si acaso hay un nuevo creyente aquí sexto libro en la Biblia cuando usted lo tenga puede decir amén amén leemos la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a Josué hijo de Nú servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa a este gordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel yo es o es entregado como lo he dicho como lo había dicho Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestros pies amén padre gracias por tu palabra que han sido leídas Dios y lo que hable este pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret amén y amén pueden sentarse y aplaudan al señor lo que no es esa empresa me vi que mi mamá ama algo y hoy diga denle la mano a alguien que le queda a su lado y dígale entierra el muerto y sigue caminando y sigue caminando ahora dígase un poco de puridad dígale entierra el muerto y sigue caminando y sigue caminando aplaudan al señor bien donde hemos leído en el libro de Josué capítulo uno encontramos una historia muy importante el libro de Génesis y sus cinco libros significa el Pentateus cada libro de ellos tiene una particularidad importante el libro de Génesis significa comienzo berichique en hebreo deuteronomio número éxodo salida números levítico leyes morales y repetición de la ley en éxodo usted va a encontrar donde Dios habla a Moisés su siervo para que él sea el libertador de aquel pueblo que tiene una palabra que está cautivo en Babilonia en Egipto durante muchos años Dios habla a Moisés levanta a Moisés con el objetivo de que le dé la libertad a su pueblo a través de muchas dificultades luchas Dios permitió que el pueblo pasara por diferentes tipos de situaciones o desierto para a través de ellos probar a muchos con el objetivo de que el nombre de él sea glorificado en sus vidas pero todos sabemos que la mayoría de ellos entraron en el desierto todos murieron ahí solamente pudo salir Josué y Calé y la generación de 20 años abajo todos los demás murieron ahí por la terquedad y por el corazón tan duro que tenían luego de haber comenzado a caminar por el camino que Dios había hablado rumbo a la tierra prometida se encuentran con diferentes obstáculos entre ellos estaban uno de ellos los hijos de Anab que eran los últimos descendientes de los gigantes de Filín y Nefilín de aquella época dice la Biblia que cuando Dios envía cuando Moisés envía para reconocer la tierra que Ale y Josué tragueron palabra conforme lo habían sentido en su espíritu más el pueblo que fue vino con palabras de desaliento para desalientar la obra y para que no se lleve a cabo lo que ya Dios había puesto en el corazón de Moisés es importante saber que todo el que está aquí debería hablar el mismo lenguaje debería pensar lo mismo debería ver lo mismo pero a las circunstancias no todos hablamos lo mismo y no todos pensamos ni vemos lo mismo uno ve victoria otro ve derrota uno ve avance otro ve retroceso otro ve que Dios está haciendo algo poderoso pero hay muchos que ven que Dios no ha sido nada y siempre tendremos ese tipo de persona que estará siempre en nuestras congregaciones ahora la Biblia dice que cuando Dios comenzó a darle la victoria al pueblo de Israel mató todos los enemigos pero le dejó ciertas naciones con la cual Dios iba a aprobar a Israel a Israel con ellas eso da a entender a veces yo veo gente orando a Dios para que el Señor le quite la deuda para que el Señor le resuelva el problema de su esposo o para que te dé un buen trabajo y tienen por cierto que Dios todo puede hacerlo pero es posible que Dios le haya dejado uno de ellos para a través de ellos formarte a ti y formar a otro hay un día gloria aquí gloria a Dios por eso es que a veces la Biblia dice la Biblia dice que nosotros pedimos y no recibimos ¿por qué? porque pedimos mal a veces pedimos cosas y queremos que Dios nos quite cosas que Dios no puede quitártela porque a través de ella es que Él va a formar el carácter de él en ti y a través de ella usted se va a mantener en el camino rumbo a la tierra prometida pero pasó un problema en tierra es muerto y sigue caminando yo siento Dios y pasó un problema amén pasó un problema es que después del pueblo haber comenzado a caminar vieron maná vieron que el cielo se abrió vieron agua y el desierto el pueblo vio sin número de milagros que Dios hacía a través de Moisés su siervo y aún así el pueblo intentaba matarlo y maquinaban y murmuraban en contra de él a su espalda para matarlo cuando Moisés cuando ellos querían que Moisés haga algo que Dios en el momento no quería hacerlo y aquí es lo que quiero resaltar y es que cuando van caminando rumbo a la tierra prometida por su terquedad por su madurez con su dura ser y su falta de madurez la mayoría de ellos murieron en el desierto y no vieron el cumplimiento de lo que Dios le había prometido eso va a entender que Dios puede darte una palabra que te va a bendecir que te hará cosas grandes pero tú tienes el compromiso de mantenerte en el camino para que lo que Él dijo se cumpla en tu vida encontré una persona que me dijo varón yo tengo una palabra ya Dios me habló yo voy a ser profeta ajá yo tengo una palabra ya lo que Él dijo se va a cumplir ajá es así sí, sí, sí no hay que hablar tanto ya Él se me soltó el manto y lo que Él dijo se va a cumplir ¿sabe usted que tenemos mucha gente en la iglesia esperando el cumplimiento de algo que nunca llegará tengo que decírselo porque hay gente que está engañado en un sueño esperando algo que no llegará no porque Dios lo quiere sino porque tú no tienes determinación para llegar y para alcanzar lo que quiere Dios te dio la palabra yo quiero usarte te voy a dar la gloria pero tú necesitas mantenerte enfocado en el camino ¿sabe usted qué? aquí en lo profético es como un triángulo Dios te va a la palabra el trabajo del diablo es hacerte dudar para que no se cumpla pero el trabajo tuyo es permanecer en el lugar para que lo que Dios te dijo se cumpla en tu vida hay gente hay que arrebatar esto miren hay pacto condicional y pacto incondicional venga conmigo condicional incondicional incondicional el pacto con condiciones o condicional es la palabra que Dios te da te voy a dar un hindo de un esposo un hijo pero solamente quiero que me sea fiel árabe la iglesia todo bien hasta la tarde ahora vaya a los hospitales quiero que el pajo me gafas me pedí él lo va a hacer pero ya le puso una condición si tú haces lo que él te dijo despreocúpate de lo que él te habló porque se va a cumplir pero el pacto con condición o incondicional escuches si tú haces lo que debes hacer él lo cumple pero si tú dejas de hacer lo que él te dijo la palabra que él te dio el llamo se la roba Mateo capítulo 13 habla acerca de aquel que recibe la semilla que cayó en el camino la explicación dice este es aquel que recibe la palabra con gozo viene viaje prepárate se prendió la hermana danzó con la mano le dio una galleta otra se prendió tu boca cuatro sillas una opción tremenda por la palabra que el profeta soltó pero tienes que saber que después que esa palabra el profeta te la soltó esa palabra trae una repercusión en el mundo espiritual en tu contra entonces santa escuche nosotros tenemos una realidad que todos estamos viviendo aquí hay gente que Dios le habló que va a tener casa propia levanta la mano el que vive alquilado levanta ay no aquí son todos horribles oye Dios perdóneme levanta la mano aquel que Dios le habló que le va a tener una casa propia ponemos una palabra de casa propia pero tenemos una realidad que vivimos alquilados y por encima de la realidad hay que decirle al diablo yo tengo una verdad que Dios que Él me dijo que Él me dijo yo tengo una palabra si ustedes que Él me dijo como ella Rubio los ojos vengan mándese corriendo hago un poquito de grum en que me siento forzado no me oigo escuche esto lo siento encima el pacto incondicional esa es la palabra que se va a cumplir ahora tú ahora tú ahora pero eso es algo que salió de Él que cuando llega el momento de cumplírtelo si Él tiene que agarrarte como se quiere suspenderte y trañarte y ganarte los cambios y partiste una pata tú no lo vas a hacer pero lo que Él dijo se va a cumplir tú no vas a detener los planes de Dios a que me duele aquí no vamos a detener los planes de Dios cuando el pueblo vio que el líder murió la visión terminó cuando Moisés muere el pueblo de Israel duró 36 días llorándole con el objetivo de morir conmigo se paró la visión se acabó la visión ¿por qué? porque el líder sabía usted que dentro de la iglesia tenemos mucha gente holgazales dentro de la iglesia tenemos mucha gente holgazales usted ve todo lo que le llaman la planta parásita la planta parásita no le gusta crecer tierra ella es popi ella busca otra planta para montársela encima entonces crecer encima de ella alaba porque el que está creciendo en tierra está propeso a que un perro venga un día y ya usted sabe porque alguien la pise como ella no quiere aguantar ese proceso ella no quiere tener esa batalla ella busca un árbol se le cancha encima y ahí hace su hijo y ahí se reproduce ¿sabe usted que hay gente que tiene ese espíritu que planta parásita ellos no van al monte ellos no oran no buscan a Dios desde que él se va y que yo te digo de mí no que vayas al monte y te mueras y ahí está a tu lado a mí me ha dado gloria a Dios hace un tiempo yo que hace un año 6 de 7 días al monte hay hermanas que nunca me ha dado ni un helado de tamadín hermanas me he dado ni un helado me he dado y ya ves que Dios me abusa la gente acá ¿y qué va? la gente que no no haga nadie hermano y a los músicos no, está en el asunto y los niños con los cargos ahí sacan un día a comer pizza lléveselo hermano el peor error mío puede decirle el pastor pastor me va en la iglesia oren por mí pidiendo comer tu una comida que voy para el monte mañana la primera que se paró fue ella yo quiero que se está quemando cuando fui al monte que vine cuando vengo llegando la hermana me espera con un mondongo con una par de vacas santo la hermana me preparó un asunto tremendo y cuando me llaman por pelea frío de los ¿quién me habla así? le habla la hermana Juanita 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 ¿y quién es mi número? al punto en el grupo barro en el punto nunca me inscrito me dijo bueno es que para que usted venga aquí a mi casa que yo le guardeo un asunto porque el Espíritu Santo me movió alaba ¿quién dijo que le movió el Espíritu? este momento la hermana preparó un asunto donde yo llego que estoy comiendo y ella se queda frente a mí ¿cómo le fue? le digo hermano estoy comiendo ¿cuántos? y yo comiendo y comiendo cuando me llené que me di al jugo que me iba me dijo usted no se va de aquí ¿qué pasó? mire varón ¿y qué le dijo Dios a mí? ¿qué le dijo a usted? Dios de mí en el monte le dije yo vuelvo hermana lo que Dios me dijo a mí que le diga a usted que vaya al monte por tres días y que vaya esa tarde porque si usted quiere gloria pague su proceso el que quiera hacer el que quiera comprarlo con el reto alguien diga gloria a ti alguien diga a Israel si tú quieres aceite vaya donde vente pero agarre cuando Moisés muere yo creo que aquí no te piensas no te piensas mire hermano yo no tengo pastores el día que ese patrón no era en la iglesia la iglesia se va a rentar el día que el patrón está enfermo no hay culto porque es fácil tener un grupo de gente sentada ahí bajo aire como estamos aquí como está en la iglesia ahí se va a ir de estar mirando y solamente ve las cosas malas ve las cosas malas pero no ve nada bueno ¿y por qué esa pintura? ¿y por qué? yo pinta la iglesia un día con el cajín profético ahora mismo que están pintando las iglesias en el reto y yo bueno vamos a empezar ahora con un asunto como un asunto poderoso y cuando pinta la iglesia ya que yo que yo fajado con otro hermano pintando y llega la hermana el domingo ay Dios pero ese color como que es esta mujería y la hermana como así oye que quien pintó la iglesia y yo hermana ¿por qué la pintó nosotros? la pintura la compramos nosotros hermana mire esto no porque cállese la boca porque hay gente que no hace que la banda obra crezca simplemente están detratando la visión aquel que le muere la visión apoya al líder pase lo que pase Camila pase lo que pase hay alguien diga gloria a ti pero aquí a donde todos nosotros tenemos que matar algo vamos a hacer un senso rap levanten la mano que en algún momento aquí no han traído nada a todo gente de uno que quiero vivir de zapatos de comida agárrate ahí no que no tengo ten hermano usted tiene un asunto ahí donde el hombre sintió como que estaba un poquito gordito cogió un cuchillo y hasta el mango aquí todo ha pasado por eso entonces aquí todo el que está aquí quien quiere la unción de Dios tiene un precio el muerto representa una situación que todavía tú no has superado hay gente que también hoy están luchando con cosas de 10 años atrás 15 20 años atrás ese es un muerto que hay que enterrarlo porque mientras ese muerto esté encima de ti ese muerto no va a permitir que la unción del padre haga algo en tu vida cuanta gente que tiene problemas que todavía tienen que su corazón más que un cementerio porque han matado a tantos hermanos y no pueden perdonar tienen problemas con el padre con la madre con los hermanos tienen problemas en el trabajo problemas en todo lado no pueden tener una relación estable hay una maldición hay que romperla tiene que ponerla de pie y decirle al diablo yo soy hijo si usted camina mucho tiempo con algo que es un problema y no ha superado se convierte en una tabula dentro de la iglesia tenemos gente atado yo fui al monte y cuando vine si no me digo algo de suvenir leí un libro de 500 páginas como en 4 días de Ere Espiritual de Rebeca Brown empezamos en el tremendo y estoy leyendo el libro ahí y cuando estoy leyendo el libro entendí que el trabajo que el diablo está haciendo es muy bonito en la vida del ser humano Satanás no se cansa el tipo es un master el hombre hay que dar es sumer entonces no yo fui a quien tu vas a pisar tu no puedes pisar el diablo porque el tipo tiene un nivel entonces yo veo gente que andan en la calle andaban rápido fumando juntas en la discoteca se convirtieron se les metió un espíritu de tortuga que no levantan la mano si tu andas mas rápido en el mundo andas rápido aquí pa' jehová muéve esa muerte muéve la muerte y tuve que darte el destreo el destreo y un molinero en la última saco un pintado el bandero y ustedes que están hasta que tu moriré no hermano suelte eso suelte eso los tiempos están para moverse diré a alguien que te quema al lado muévete si no te mueve te quema acelera mija acelera acelera llena mija acelera 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 escuche escuche acelera yo tengo una hermana y ayer que se apuso una calle morado le desean así la cintura de oro y ya me apreciamos un video hay una canción hay una chata que está en demoniaísima y es un cuantito y dice como esta mujer la boraré ¿cómo está la canción? y tí 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 y un asunto rápido y esa mujer y tí yo 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 la hermana era rápida en el mundo y de momento la hermana se convirtió y dije que ahora que está en un asunto que Dios la mete en un cincuado así y la hermana si no soy eso no usted me voy a decir algo aquí el capa avanza porque 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 que si tú andes en el mundo un algo así para Dios ahora tiene mi alma que no me mejor para Dios para Dios para Dios para Dios no lo hay a Dios mire el carácter tuyo Dios no te lo ha quitado Dios no le quitó el carácter a Pedro ¿qué hizo? se lo transformó se lo refinó si anda en el mundo un rey en la boca suelta mire yo la voy a discutir con una mujer y yo me fui en lágrimas porque no encontré palabras que decir la mujer me la dijo tome un ratito y me sentí impotente porque yo lo mío ni qué sé ustedes no es que decir yo por no poder no encontré que decir de lo que no fui en lágrimas si antes en el mundo usted era así ahora usted no puede venir aquí y decir que Dios te metió en un silencio que silencio el mismo carácter que tiene en el mundo Dios te lo va a letar pero te lo va a refinar para su obra para que sea bendición miren algo en la iglesia tenemos ingenieros ¿verdad? abogados arquitectos tenemos gente que lo que saben es da machete chapeando tenemos gente aquí que limpian tenemos gente aquí que son hábiles para la venta aquí todo el mundo tiene un asunto importante nadie puede sentirse al menos ni más alto que otro ¿por qué? porque todos jugamos un papel importante el reino es amplio y es posible que usted como abogado usted lo que sabe es de ley pero la hermana aquí es la que sabe de los hoyos de los yaniquetes y tú tienes que frenar con menos de ella ama al padre este asunto es que es completo pero hay algo importante cuando yo veo a alguien un hermano diciendo que tiene seno ministerial de otro me va a entender que esa persona no sabe para qué fue llamado en el reino porque el que sabe a qué Dios llamó sabe que Dios comenzó contigo pero tiene que terminar conmigo que el que más sabe que el Dios que comenzó la obra por eso mire eso mire esa niña es como sencilla ¿verdad? según lo que veo lo voy a profetizar es sencilla Dios si queremos ganarnos a ella Dios no me puede mandar a mí o mandar a otro loco un tipo que andaba rápido en la calle que lo que malona no puede ¿por qué? porque ese no es el lenguaje de ella entonces Dios va a venir a buscar y va a buscar a esa niña y la hermana se va a llenar y Dios te ama pero yo le dije atrás que yo la amaba yo le dije mira Dios te ama apunte para Dios pero el mensaje mío no le llegó porque no es su lenguaje entonces Dios toma a alguien de adentro que tenga el lenguaje de de afuera para sacarlo de afuera y traerlo adentro todo el mundo tiene algo que hacer en el rey es igual que hay un lenguaje fuerte que tiene la menor y ahora mismo para predicar a los menores que está ungido hermano los menores a la gente es mucho chucky yo no sé que es estas cosas es muy cool chucky que yo la detono que yo detono yo y que es entonces si vamos a buscar a un menor de eso para predicar no puedo mandar a ella porque ella tiene un perfil de popi de jeterico vamos así viene ella donde el tipo está con temor de roche duro y con asunto y con solo chiquito te has muriado sabías ya murió murió porque sabías que Cristo te ama él está ahí para ayudarte le va a decir mamita mire mire mi rueda y aquí lo que está muy duro aquí estamos para entonces lo que yo voy a hacer es que va a traer uno de los que están adentro que antes andaba con la cárcel y el bar lo conocía que era un tigre va a traer a un sablo convertido en apóstol le va a decir como que mi loco dime vamos ¿qué es lo que mi loco? Dios te bendiga manso ¿está bien? entonces él va a decir pero bueno ¿cómo que está ahí? ¿qué? tú le vas a decir no porque tú sabes que yo ando de la calle porque tú no lo conoces sí a un temblano sí la leyenda yo esto mira te invito para la iglesia él va a decir no no pero vámonos porque él está hablando con alguien que caminó la calle mejor que él entonces todo el mundo tiene una asignación aquí a que te grite gloria que escurra y voy terminando casi pero deben de dar tu muerto hay gente que son ñoño en la iglesia se enfermó la hermana Teresa hermana Teresa tienes una semana que no va a la iglesia el pastor no le escribió no le escribió el hermano no le escribió el diálogo no le escribió nadie la hermana está diciendo esa gente no me ama yo estoy seguro de la izquierda ya nadie me busca mi hermana está esperando que el pastor llegue o la presidenta de la dama con un con un bendito 100% dos galletitas aguaditas un cartillo de queso amarillo sí o no para decir hermana estamos aquí con ustedes si la hermana no es eso desde que ella me dice desde que me sane me voy de la iglesia bueno hermana pues entonces váyase porque tú tienes que aprender aquí que el que te llamó está contigo todos los días de tu vida vayan a buscar que no se busquen Cristo está contigo debemos ir madurando y subiendo ciertas áreas porque quiero decir hermano el mundo espiritual está complicado señores ahora escúchenme el evangelio está complicado si el evangelio está complicado más complicado es que el mundo sí o no estamos estamos en la final Cristo está tan cerca de nosotros que ni nosotros mismos lo imaginamos una batalla para sí o no es mentira una batalla para matar a Dios una batalla que empieza empieza pensando en Cristo que empieza en peligro señores a quienes le ha pasado que se le pone a orar en un momento orando orando con una asistencia y en un momento le pasa un picapullo porque no me no pasó bueno la mal va a no es baron y a mí a eso también es una guerra una batalla interna y la gente como que no puede conectarse con Dios a un teléfono ok miren la causa esto está debatando la pared ya lo que es una de las clases que ella pidió una profesora ella habló sobre esto y habló sobre la publicación señores yo no sabía en el evangelio había tantos o tantas áreas que habían que trabajar como creyentes nosotros nada más enseñaron fuego fuego siete días a la semana ¿cierto? todos venimos de ahí la hermana estaba como batalla de postres se arrepende al diablo tú estás como canal ponte el patio que es lo que te pasa júbete y yo no entendía que la hermana quería un tiempo a sola no con el hombre de Dios sino con el esposo pero con mucho el tiempo está tramutado una dimensión hablando lengua pero que pasa que en el evangelio hay muchos son muchas muchas áreas que tenemos que resolver un secreto ¿por qué digo que le van bien a mí? porque para el mundo no podemos mirar el mundo está por ahí y que van de aquí de nosotros que somos la luz del mundo no sé pero tenemos tenemos familias y tenemos relaciones con problemas no hay un secreto tenemos gente divorciando divorciándose hay cosas que quizás no se ve desde el altar pero se profundizaba más vamos a dar la cuenta entonces entonces nosotros tenemos un reto en este tiempo creímos ser hijo de Dios no es para todo el mundo cualquiera puede ser cristiano romano católico apotólico testigo de Dios va a punto lo que sea pero oído de Dios solamente es el que anda en el espíritu este asunto es un medio de bendición no es el diablo el diablo no lo creó lo creó un tipo inteligente con lo que dijo el poder hablar con el que se le quería 30 años atrás tener un tío o un hermano o algo en Estados Unidos será lo último si o no mi papá mi hermano desde Estados Unidos cuando el tipo venía para acá él a ellos puede ser una garabilla porque tenía años que no había hermano tráeme unos delis de los testos y cuando él llamaba ese hombre le hubo en la casa la verdad con él pidiendo como Santa Claus tráeme una patineta tráeme un instante y todo el mundo esperando el día que él llegue las cosas han cambiado si o no ya uno no lo trae uno no está rato dime a ver ¿en qué tú estás? tráeme aquí bajado ah mira aquí estoy en la iglesia ahora mismo ya ¿si o no? desde aquí no estás conectado al mundo tenemos gente de Rusia de Estados Unidos de Pakistán de todos lados agarra y ahora este es un tipo le ha robado la vida al 80% luego de Dios he metido el da porque dámelo Instagram y todo uy que comida ay mira papi yo quiero una pizza de esas tú no me sacas ok wow pero que hombre wow que mujer respeta al diablo dale bien ¿sí o no? y tú una marona así se me respeta al diablo y la que fue la poca de nuevo es un asunto ahí que lo que tú le das dos veces para arriba te pasan cinco horas ¿sí o no? cinco horas agarra y ahora porque usted va así la carne que está en contra de este asunto llegó la hora de una iglesia tuve que en el día de la hermana rápida muchachos van van aquí brincando van lo que nos va llegando la hora es que se va bajando el suelo va como bajando las pinas parece como que ellos le van a ir sola la hora y ya cuando va llegando a las 7 y 50 de la noche ¿sí o no? los dos son un ladronazo con el tiempo con el tiempo de Dios te hace mal si te queda hay el tiempo el tiempo el tiempo un área a las 7 y 50 8 yo tengo turpene turpene que llevo llegando a las 8 y 20 de la noche ¿qué tú vienes? devuélvete quedate ahí afuera no entre va a contaminar el aire el ambiente pero cuando tú llegas que te tiene rodillas ya tú estás cargado totalmente el sistema del mundo cuando te tiene a orar no puedes decir dos cosas ¿sí o no? con palabras devuelve y te sientes como como cansado ahí mismo te quedas dormiendo yo pregunto y termino ¿de qué manera vamos a ver a Dios cobrando nuestra vida? yo amo con el mismo brío de evangelista pero hay gente hay iglesias que Dios las seleciona como para algo especial los corruptos son como de eso tú quieres que yo te resuelva tu problema con tu esposa con tus hijos que te lo saquen de la droga de la calle a tu hija que te la cambia pero ¿cómo? tú no estás hablando del padre tú no estás hablando y eso es para mí también eso es para todo el mundo como un águel entonces ¿sabes lo que yo hice? fue como milagrosamente en ese lugar me escribió una estadística del tiempo de la pantalla prendida en el oso y me dolió en el corazón nueve y diez horas diarias que yo ¿cómo? ¡yo! ¿y tú? entonces hay un detalle tres en Facebook cuatro en TikTok tres en Instagram etcétera Whatsapp él se fue el día entonces como no tenemos comunicación con él él no puede romper la maldición que no está atacando que no sabemos hay que abrir los ojos espirituales y decirle al diablo hoy se acabó eso es mi vida yo voy a ver a Dios orando en mí ¡Alejón que me pides! ¡Alejón que me pides! ¡Alejón que me pides! voy terminando con esto que es así mismo cuando llega la noche hay mucha gente yendo si o no pero a que era tu tu nunca llegas a las 7 de la noche a las 9 de trabajo pero cuando tu te guirias son las 11 la película no ha terminado y tu no puedes dejarla entonces tu vas a entender que una película es más importante que Dios y Dios está levantando hombres y mujeres que van a sacudir el mundo en los próximos días pero tenemos que volver otra vez a intimidar al gobierno mi evangelista me dijo en el otro día que era conocido de nosotros todavía estoy en eso todavía estoy en eso de que yo estoy en el mundo me dijo eso pasó de moda y yo como que pasó de moda y yo por si pasó de moda seguí de anticuado y atrasado ellos son testigos y yo no llego al mundo de ahí iglesia completa pero vamos vamos a llorar para que Dios vuelva otra vez pero alguien tiene que levantarse con la iniciativa hay gente aquí que yo le dio sin compromiso hay que levantar la oración de las tres otra vez el tiempo tiene que estar abriendo a las tres hay que volver con los matutinos hay que volver otra vez a que el Espíritu Santo sople que tiempo tiene que no siente a Dios como antes que el tiempo tiene que no siente mi presencia como la sentía antes que el tiempo tiene que no siente la unción que te toma que el tiempo tiene que no llora en mi presencia que el tiempo tiene que no llora que el tiempo tiene que no ve visiones que el tiempo tiene que no siente mi brazo sobre ti hay gente aquí que el fuego de Dios lo va a volver a encender lo va a volver a levantar te va a conectar otra vez con tengo unión porque yo no voy a ministrar porque Dios va a tocar lo que son de él el Espíritu Santo va a comenzar a activar lo que son de él la opción que está dentro de ti te va a comenzar a tocar ahora el toque de la opción el Espíritu Santo que tiempo tiene que dar la lengua que tiempo tiene que no sientes la gloria ¿Qué tiempo tienes?